Fernando Callejas se convirtió en el primer presidente de este comité de ética que acaba de nombrar a la Asamblea Nacional. Los cinco miembros solicitaron al Consejo de la Administración Legislativa que emita la reglamentación y los casos de legisladores denunciados internamente para empezar su trabajo. Esta fue la primera reunión del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Edi Peñafiel del BID fue quien mocionó el nombre de Fernando Callejas para que se convierta en el presidente de este comité. Con experiencia política y sobre todo con esa solvencia moral que le caracteriza. Lo eligieron por unanimidad. Los ciudadanos y los asambleístas y el comité quiere trabajo serio y responsable y sin favor ni temor atenderemos cualquier denuncia. En esta reunión también decidieron presentar dos pedidos al Consejo de la Administración Legislativa. El primero tiene que ver con el reglamento que debe emitir el CAL en un plazo de 120 días. Los legisladores piden que sea en menos tiempo. Y de esta manera todas las acciones que nosotros estemos haciendo estén ya enmarcadas dentro de la Constitución, dentro de la ley y también dentro de este reglamento. Además que se entregue de forma oficial las denuncias represadas contra legisladores. Porque no los conocemos si hay algún caso en especial para comenzar a tratarlo. Pero sí tenemos que poner y ser claros siempre y cuando estas denuncias estén enmarcadas en la ley. El único caso que hasta el momento ha sido calificado por el CAL es el de Karina Arteaga. Este comité no puede actuar de oficio por lo que dependerá de las denuncias que se presenten internamente contra los legisladores. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.